Que nos maquillamos, que usamos tacos, que no sabemos estacionar, que hablamos por teléfono o que algo buscamos en la cartera son algunas de las actitudes que nos caracterizan a la hora de conducir un auto. Es que para muchos mujer al volante es peligro constante y nos acusan de protagonizar escenas como esta, esta o incluso esta. ¿Pero qué tan cierto es que las mujeres manejamos mal? No, las mujeres, muy por el contrario, manejan mejor que los hombres. Ahora, también tenemos que definir qué es lo que uno entiende por manejar bien. Manejar bien significa manejar con prudencia, respetar todas las normas del tránsito, interiorizarse del vehículo que conducen y obviamente utilizar los elementos de seguridad. Y en todos sus aspectos, las mujeres se sacan, en general, mejor nota que los hombres. La opinión del experto podría comenzar a derribar el mito, aunque en las calles la realidad es distinta. Los propios automovilistas están lejos de acreditar su teoría. ¿Crees que las mujeres manejamos mal? La mayoría sí. 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 Están tratando de igualarnos. ¿Pero mejor que los hombres o iguales? No, mejor los hombres. ¿Crees que las mujeres manejamos mal? Sí. Sí. Sí, es verdad. No sé, no te podría decir porque llevo súper poco tiempo manejando. ¿Crees que las mujeres manejan mal? No. No. ¿Pensamos más? No, no, imposible. No todas. ¿Manejamos mejor que los hombres, obvio? ¿Mejor que antes? No, excelente, excelente. No, definitivamente. ¿No manejan bien? ¿Crees que las mujeres manejan mal? Sí. No, manejamos mejor que los hombres porque siempre estamos más atentas. No, yo no creo que las mujeres manejan mal, hoy en día estamos manejando bastante bien. ¿Crees que las mujeres manejamos mal? Sí, porque no se fijan en los espejos, nunca. Karina Ferrada maneja un taxi hace ocho meses. A pesar de su poca experiencia en las calles, se considera una buena conductora. Se ha subido gente al auto y me dice, mujer, me dice, mujer, yo le digo, si tiene algún problema, atrás vienen cinco, cinco taxis más, lo dejo acá y seguimos tan amigos como siempre. No, me dice, desmitifiquemos el mito de que las mujeres manejan mal y finalmente terminan agradeciendo. La diferencia simplemente creo que es que los hombres avanzan y no piensan, solamente actúan. Las mujeres piensan y luego actúan y en ese pensar puede que se equivoquen o puede que a alguien le parezca que es lenta en la conducción o que tiene algún problema, pero simplemente está pensando para evitar un accidente o evitar una situación mayor. La prudencia a las mujeres, lo que las hace buenas conductoras, al conductor masculino lo exacerba, es decir, la prudencia para conducirse en la calle a la velocidad que corresponde, tomarse la precaución antes de estacionar, preocuparse de los otros acompañantes dentro del automóvil, efectuar las señales y las maniobras correspondientes al conductor chileno masculino, que es de muy mala calidad, muy agresivo, obviamente que lo exacerba. Entonces, él no está dispuesto a reconocer que la mujer maneja mejor y se comporta mejor, sino que dice, maneja mal. ¿Pero cuáles son realmente los errores que nos condenan como malas conductoras? El celular, preocupada de la cartera, los zapatos, la pintura. ¿Este gesto ni en un semáforo está permitido? Ni en un semáforo. Sí, nada. No, porque automáticamente tú no sabes lo que va a pasar a tu alrededor. Puede venir un vehículo, tú no puedes sacar las manos del volante, puede venir un vehículo, te choca por atrás y ahí hay un vehículo y tú tienes la distancia suficiente, pero tú estás totalmente descuidado. ¿Qué pasa? Que automáticamente con ese golpe, tú vas a pasar a llevar el vehículo adelante. En cambio, si tú tienes las dos manos al volante, tú puedes escuilar. Un gran porcentaje de las mujeres no se sabe estacionar. ¿Por qué? Porque no se sabe ocupar los espejos. Nosotros acá en Automotive Club no, digamos, le damos un énfasis a que se aprendan a estacionar bien. Ya, damos clases, muchas clases, estacionamiento justamente por lo mismo, para que no pasen allá de vehículos alrededor o no choquen con un fierro, un árbol, un poste, etcétera, etcétera. Pero el caso de Karina es distinto. Mira por los espejos, pone reversa, se estaciona con total precaución y la maniobra es todo un éxito. En mi caso, al ser madre, soy más responsable, más cuidadosa, porque tengo tres personas que están esperándome en casa. Nueve de cada diez siniestros de tránsito con resultado de muerte son producidos por hombres, no por mujeres. Y ese es un dato duro, objetivo, incuestionable. Es decir, claro, aquí el chileno puede llegar a decir, no, es que no se saben estacionar, pero eso no significa que no sepan conducir y que no sepan conducirse en el sistema vial, que es lo más importante para la seguridad vial en definitiva. Mito o realidad, juzgue usted mismo. Aunque los expertos se inclinan porque las mujeres tienen habilidades frente al volante, similares o incluso mejores a la de los hombres. Mito o realidad, juzgue usted mismo.